Algunos políticos que no sé por qué no lo quieren Dicen que don Carlos Salinas de Gortari Le hizo más daño al país Que una marrana suelta en una cristalería En cambio un compadre de Agualeguas Lo localizó telefónicamente Oye Carlitos, compadre Vente pa' acá, pa' Agualeguas Este fin de semana o cuando puedas Acá la raza está contigo Se te quiere compadre Estamos agradecidos contigo Pues nos pintaste el pueblo Nos pusiste aeropuerto pa' alivianar el movimiento No le hagas caso a la raza que te tira Ya ves como es la política de gacha Aquí la raza en el pueblo te quiere Es más, te queremos hacer un mole de olla Vente pa' acá No, ni madre Lo que quieren es meterme al moloya, cabrones Gracias por ver el video Gracias por ver el video.